Hay una ventana. Una ventana que tal vez te gustaría conocer. No es la clase de ventana que te permite ver el cielo. Es una ventana que se abre en el corazón de un niño. Una ventana de tiempo. Porque más del 70% de todas las decisiones para recibir a Cristo suceden durante esta ventana de tiempo, de 4 a 14 años. Y aquellos que aceptan a Jesús durante esta ventana de tiempo tienen más probabilidades de mantener la fe. Esto es sorprendente, ¿verdad? Jesús dijo, a menos que sean como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, aquí está una gran pregunta. Si el 70% de todas las decisiones para recibir a Cristo suceden durante la ventana de 4 a 14 años. ¿Por qué la iglesia promedio enfoca solo el 3% de sus recursos en esto? ¿Recuerdas cuando los niños se acercaron a Jesús? Sus discípulos dijeron, no molesten al maestro. Los discípulos miraron hacia abajo, pero Jesús se arrodilló y vio ventanas abiertas, corazones abiertos, mentes abiertas, que necesitaban de su amor. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. De hecho, una y otra vez en las Escrituras, Dios vio el potencial en los niños. Como David, un simple pastorcito elegido por Dios para matar un gigante. Samuel, un niño que Dios llamó en la noche para ser profeta. Miriam, que salvó a su hermano Moisés para que él pudiera salvar el pueblo de Dios. Y Jesús, a la edad de 12 años, revelando su gran sabiduría a los adultos. Donde el mundo ve inmadurez o insensatez, Dios ve ventanas abiertas, corazones tiernos, confiados, que responden a su liderazgo. Pero los niños de hoy necesitan nuestra ayuda. En el mundo, un billón de niños, la mitad de todos los que existen, sufren la pobreza económica. Mientras tanto, niños en los países desarrollados viven en pobreza espiritual. Solo el 3% ven la vida desde una perspectiva bíblica, pero podemos traer esperanza. Cuatro de cada cinco niños tienen hambre de Dios. Y podemos ayudarlos a encontrarlo y despertar el corazón de fe que Dios ve en ellos. Hoy tenemos una oportunidad increíble de llevar el amor de Dios a millones de ventanas abiertas. Niños en casa y alrededor del mundo, receptivos a la verdad. Así que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo en donde vale la pena. Veamos a los niños de la misma forma que Dios los ve. Porque la mejor manera de alumbrar en el mundo oscuro es a través de las ventanas abiertas. Visite 4to14window.com. Gana el corazón de un niño, ya sea al cruzar la calle o de otra parte del mundo, mientras que la ventana todavía está abierta. Gracias. 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 Gracias.